El día 8, atención a esta noticia, Sociedad Civil convoca una manifestación el 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía. Una manifestación que tenemos que ir millones de personas. ¿Por qué? Porque no va la vida como país, como nación. O paramos este golpe, amigos, o el golpe termina con nosotros. Tenemos al otro lado de Skype, a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos. Aquí esperanzado porque la diada no fue tan negra como parecía. Caes son menos, hicieron el ridículo, hubo reacción por parte de gente, hubo gente que salió a la calle para acompañar a las marchas de antorchas separatistas como Andela de España. Y ahora hoy tenemos la noticia de que Sociedad Civil catalana para el 8 de octubre montaba una mani en contra de la amnistía de autodeterminación. O sea que llevamos dos días de buenas noticias. Efectivamente, yo creo que la semana pasada nos sentíamos muy huérfanos, pero vemos que ya la sociedad civil... El domingo hubo ya manifestaciones convocadas por las redes sociales, que desde aquí felicito a toda la gente que fue. Ha habido ya declaraciones muy potentes de la señora Ayuso, de la señora Aznar y ahora Sociedad Civil catalana, que vamos a ser una asociación que representa prácticamente también a toda España, porque hay Sociedad Civil de Madrid y de todos lados, convoca esta gran manifestación para parar lo que nos viene. Sí, exacto. Es una manifestación para defender la unidad del país y para intentar parar la amnistía y sobre todo este famoso referéndum de autodeterminación que tanto Junts como Esquerra están dando por hecho. Y bueno, han escogido una fecha emblemática porque recordemos que el 8 de octubre, remora el 8 de octubre del 2017, que fue aquella manifestación posterior al discurso del rey del 3 de octubre, que sacó un millón de españoles a la calle. Digo españoles porque fuimos españoles como Andra de España, que llamamos Barcelona. Aunque todos los catalanes separatistas también son españoles, pues ya me entienden ustedes. Y un poco intentan rememorar esa fecha, o me quedan tres semanas, tienen que crear mucho ambiente para intentar que eso se llene. De momento, tanto Vox como Partido Popular como Ciudadanos han anunciado que estarán en la manifestación. Es una buena noticia que los tres partidos constitucionalistas hayan dicho ya rápidamente, con muy pocas horas de diferencia, que van a estar allá. Y ahora solo falta un poco calentar el ambiente para conseguir que sea un clamor. Si esta gente sacó la diada, esta gente mereció el separatismo, unas 90.000 personas, pues tenemos que intentar sacar más para que se vea que la gente de Cataluña está con lo que tiene, que está con su país, que es España, y con la lealtad a la Constitución.